Pacientes y familiares denuncian las críticas condiciones de hacinamiento en las que permanecen distintas áreas del hospital José María Cabral Ibaez en Santiago. Un ejemplo de ello, según denuncian, es que una misma sala permanece con cerca de 13 pacientes y aseguran que en dichas condiciones no se puede ofrecer un servicio eficiente de salud. Los pacientes reclaman que en una visita sorpresa que recientemente hizo el presidente Medina este miércoles al centro de salud, le ocultaron la aglomeración y la insalubridad existente en el hospital. Donde está el paciente mío, cae un chorro de agua, que está madrugada a las tres y pico de la mañana, tuve que moverlo para otro sitio porque cayó un chorro de agua, una filtración grandísima. El piso también, estamos nadando en el piso y el baño se tapa porque el inodoro flota el agua por arriba. Estamos totalmente incómodos porque las camas están todas pegadas, entonces el mal olor no nos deja tranquilos nosotros, el mal olor. Nosotros estamos mal pasando ahí, nosotros vinimos a buscar salud y lo que vamos a salir con una mala enfermedad de ahí, porque el techo tiene una filtración grandísima. A esa señora anoche la perjudicó bastante. Bueno, como ven los pacientes pidieron tanto al Ministerio de Salud como al mandatario interesarse en esta situación por lo que atraviesan, que acuden por supuesto en busca de salud y debido al inhóspito escenario, en ocasiones exponen sus vidas a bacterias y otras enfermedades.